Estoy estrenado. ...con el jurídico del sistema de administración tributaria y se celebró un convenio para amortizar esas retenciones que había efectuado la administración municipal pasada y que no habían sido enteradas al SAT. ¿Cuánto era? Pero es un convenio y no hubo un requerimiento de embargo como lo plantea. ¿Y se necesitaban la delval o la autorización? Sí, efectuó unas retenciones y no fueron enteradas en la hacienda. Es decir, se retuvo del salario de los contribuyentes, pero estos no fueron enterados en su oportunidad al SAT. ¿Y ese dinero se quedó ahí? ¿Se lo encontraron? No tuvimos que disponer recursos para poder hacer esa amortización porque finalmente son deudas que tiene la entidad municipal con el fisco y que pues tienen que pagarse. ¿Y si levantan una investigación? Ah, no, por supuesto. Las áreas correspondientes del ayuntamiento y precisamente también el solicitante del cabildo han instruido al síndico municipal a que solvente los procedimientos que sean necesarios para exigir la responsabilidad correspondiente. Oye, alcalde, ¿cuánto del plan anual de obras 2014 aquí en Minatitlán? ¿Cómo leyó? ¿Cómo está la distribución? ¿Y cuándo y la necesidad de cumplir? Bueno, ahorita se tiene un plan de obras con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por el orden de 86 millones de pesos y se está precisamente en el proceso de licitación toda vez que no podemos asignar las obras en un solo paso porque debemos estar atentos a la administración de los recursos del programa y durante esta anualidad hemos tenido algunos retrasos en la administración de los recursos entonces no quisiéramos hacer una asignación iniciar obras y terminar el año con obras inconclusas entonces estamos teniendo muy cuidado ¿No lo han presentado entonces? ¿Qué perdón? ¿El plan de obras? No, sí, ya está presentado y está aprobado por el cabildo ¿Cuál es la obra más importante que va a hacer? Bueno, nosotros estamos apegándonos a lo que establecen los lineamientos de Cedesol de la Federación y del Estado para que esta inversión se realice en aquellas áreas donde se impacta el rezago y la pobreza y por eso estamos invirtiendo en rehabilitación y construcción de pozos de agua potable red de agua potable y drenaje y algunos caminos que se metieron como proyectos especiales Oiga, ¿cuándo haremos entonces? Exactamente Bueno, en este sentido lo que sí les quiero comentar es de que nosotros estamos hablando de lo que se ministra a los municipios o en particular a los nuestros y lo que hablo es de eso de que hay un desfasamiento en la administración de los recursos al municipio ¿Quién los ministra? Bueno, los ministra la Secretaría de Financias y Planeación del Estado la Federación puede tornar al Estado pero nosotros de quien lo recibimos es ese FIPLAN Oiga, ¿para cuándo arrancarían estas órdenes? Bueno, nosotros estamos esperando que en este mes haya una regularización de los depósitos pendientes con la finalidad de poder iniciar obras Si no se hace así, la realidad es de las cosas es que tendríamos que pensar en iniciar obras después de la temporada más fuerte de lluvia porque de otro modo correríamos el riesgo de hacer una inversión que sería afectada por la temporada de lluvias que como todos saben en Minatitlán siempre causa estragos en la empresa ¿Y en finanzas qué les dice Charles? ¿Por qué nos castiga de esta manera? Bueno, es una situación... Generalizada Generalizada en el Estado No lo entendemos como un castigo sino bueno... ¿Un apretón? No, yo creo que la Secretaría de Financias y Planeación y particularmente el licenciado Charles ha mostrado ser un funcionario responsable pero bueno, también todo mundo actúa en el marco de las posibilidades que tiene de atender y nosotros esperamos que, como ya nos ofreció que precisamente en este mes se regularicen estas depósitos ¿Tenemos un desfase en un programa? ¿Cuánto?